La respuesta del otro país depende de parámetros de ese propio país. En consecuencia, tal como sucede cuando a nosotros nos piden la extradición, tenemos que hacer el análisis que allá ha hecho Francia y ha decidido en esos términos. Ciertamente es lamentable que no pueda completarse el proceso en Chile en el sentido de cumplir la sentencia sin perjuicio que en esa oportunidad, si se hubiese dado la extradición, podría la persona haber opuesto todos los recursos o hecho a todas las solicitudes que la ley prevé. Pero retomo, es lamentable que esto haya sucedido, pero no queda otra alternativa más que entender que cada país es soberano para decidir respecto de estas solicitudes, como digo, son de colaboración entre un país y otro. Bueno, la justicia chilena queda en buen pie en el sentido de que se hizo todo lo necesario para solicitar la extradición y si mañana hay otra posibilidad, probablemente el señor ministro a cargo del asunto lo volverá a pedir. Vuelvo a repetir, le corresponde al país solicitado definir si acepta o no la solicitud. Y hasta donde yo entiendo, por lo que he podido informarme en este poco lapso, allí se ha dicho que no porque ya la persona estaba sometida o más bien incluida dentro del régimen de asilo.